Aunque parecía que todo marchaba bien en su relación, a finales del 2022 se confirmó que Maya Nasor y Santa Fe clandaban por terminada su relación apenas unos meses después de convertirse en padres de Luca. De momento no se ha dado a conocer la razón por la cual tomaron dicha decisión. Recientemente, durante una entrevista, la modelo y creadora de contenido en redes sociales decidió omitir el nombre de su expareja, situación que le ha costado un sinfín de críticas en su contra, principalmente de usuarios que la tachan de interesada. Durante una entrevista para el canal de YouTube, y esta es la historia, Maya confesó que su embarazo de Luca fue deseado y ambos lo planearon. Pero lo que llamó la atención de los internautas fue que la creadora de contenido no se refirió a su pareja por su nombre, ni siquiera el artístico. Fue deseado, si fue como planeado, si fue algo que quisimos los dos. Yo me acuerdo de que el papá del bebé me decía, hay que tener un hijo, contó Maya. La publicación compartida en redes sociales se llenó de críticas en su contra, pues algunos usuarios creen que Maya simplemente utilizó a Santa Fe para quedarse con una millonaria pensión. Pero también hubo quienes la defienden diciendo que se expresó como toda una dama. Parece que la expareja no pasa por su mejor momento, pues a pesar de que anteriormente han sido captados juntos conviviendo junto a su hijo, las recientes declaraciones de Santa Fe Clan habrían hecho molestar a la madre de Luca. Hace un par de semanas, Santa Fe Clan contó que no suele ver a su hijo, situación que también provocó críticas contra Maya Nasr, quien no dudó en contestar públicamente a través de redes sociales. Que asco todas las personas opinando y diciéndome que solo me interesa el dinero cuando no conocen nada de mí y menos de mi vida privada. Reaccionó Maya a las críticas en su contra tras la reciente entrevista.